Bueno, estamos encantados de acoger aquí en nuestro Museo Enrique Escudio de Castro esta exposición Más que Cuevas, Arte Rupestre y Arqueología en el Cañón de Almadenes de Cieza, organizada por la Consejería de Turismo y Cultura, con la colaboración de la Universidad de Murcia y también de nuestro Ayuntamiento. Los comisarios que nos acompañan, la verdad que han sido los que han logrado y a los que hay que agradecer, como ya se ha dicho, este gran trabajo, Joaquín Lomba e Ignacio Lerma, a quienes agradecemos además su presencia esta mañana. La exposición que presentamos se centra en importantes hallazgos en el Cañón de Almadenes, un espacio en el curso alto del Segura entre los términos de Calasparra y Cieza, y se reúne en esta muestra los resultados de tres años de trabajo de campo que se desarrollaron precisamente tras el devastador incendio de agosto de 2015. Esta exposición es fruto del trabajo, como digo, de estos investigadores de la Universidad de Murcia que han recorrido todo este paraje natural con detenimiento, localizando más cuevas y cavidades con el objetivo de encontrar nuevas pinturas, como así ha sido, actualizándose la información sobre el arte paleolítico mediante la aplicación de nuevas tecnologías. También se ha iniciado la excavación de la Cueva del Arco, que comentaba el compañero, detectándose niveles de ocupación tan antiguos como los de Neandertal. Hallazgos que se dan a conocer al público en esta muestra. La Cueva del Arco es un espacio ocupado desde hace 30.000 años hasta en el Neolítico Antiguo y en él se ha identificado la presencia de Neandertal a través de materiales y restos de hogares, convirtiéndose en un nuevo e importante punto de referencia en el mapa del conocimiento del paleolítico de nuestra región. No hay que olvidar que también aquí en la comarca del campo de Cartagena es tierra de Neandertales, lugares tan emblemáticos como el Cabezo Gordo en Torre Pacheco, con sus peculiaridades neandertales pelirrojos, y también nosotros aquí en Cartagena con la Cueva de los Aviones en el Faro de Navidad, junto a la misma bocana del puerto de Cartagena, donde recientes análisis de materiales procedentes de esta cueva han sido publicados por la revista Science Advance, con un fuerte impacto de la comunidad científica y una destacada repercusión en la prensa nacional e internacional como el New York Times. Estos estudios se han hecho sobre conchas marinas perforadas con residuos de matita roja adheridos en su lado interno, y muestran que estos grupos humanos del paleolítico medio ya utilizaban mezclas complejas de pigmentos para decorar su cuerpo y probablemente también las utilizaban como pintura. Estos que tienen una antigüedad de 120.000 años y que fueron resumados a una intervención arqueológica realizada en el 85, en 1975. Yo muy rápido diré que esta magnífica exposición recoge los trabajos de investigación que también está llevando a cabo la Universidad de Murcia, y que recoge también parte de los trabajos que también se están llevando a cabo de todas las cuevas de Almadena, pero también de la Cueva del Arco. Sabéis que la Cueva del Arco últimamente está poniendo a Cieza en el mapa, ya no solo del arte rupestre regional, incluso no tan solo del Arco Mediterráneo, sino yo creo que de Europa. Y ahí pues tengo que agradecer el trabajo que Joaquín Lomba está haciendo y también, sobre todo en Cueva del Arco, a Ignacio Martín Lerma y a todo su equipo. El trabajo que está haciendo, yo creo que, como siempre digo a ellos, que va a ser muy difícil de parárselo nunca, estamos muy agradecidos de la gran labor profesional y lo que le está dando al arte rupestre en general y a Cieza en particular. Imaginemos que estamos en la planta de abajo y tenemos que venir a la de arriba. Sabemos mucho de arqueología, pero necesitamos a alguien que nos suba. Y si no, no lo vemos. Pues eso lo hemos hecho gracias a los espeleólogos. Podréis ver en las fotos cómo nos han descolgado, nos han metido 40 metros en vertical, 50, 60... Y hemos llegado a Cuevas que hace 6.000, 7.000, 4.000 años se quedaron completamente aisladas del planeta. Se cayó la visera por la que se accedía a ellos y ahí se quedó. Y hemos vuelto a entrar gracias a ellos. Claro, esa experiencia es nuestra. Tenemos que trasladarla al público en general y socializar ese trabajo. Y ahí participa Fran Ramírez, que es un pedazo de fotógrafo, como lo vais a ver en la exposición, con unas fotos realmente increíbles, donde podemos ver casi casi como si estuviéramos en la cueva este arte. Por no aburrir, la exposición recoge los trabajos realizados desde el incendio de agosto de 2015. Hay un rayo que cae y de manera natural se produce un incendio que afecta a 300 y pico hectáreas de alto valor ecológico. Y además, dentro de eso, están las pinturas rupestres. Entonces se inicia un proyecto que lleva 3 años. Y en ese proyecto hay un proyecto general de revisar todas las pinturas y todos los yacimientos arqueológicos, que incluye 19 cuevas con pinturas rupestres, incluido el arte paleolítico, el único de la región y la mayor concentración de arte paleolítico del sur peninsular. Hay un segundo proyecto dentro, que lo que hace es monitorizar el arte paleolítico con nuevas tecnologías. Hay unos calcos que son únicos a nivel regional, con una calidad impresionante, donde hemos sido capaces de ver figuras que no se ven de verdad. Tú vas a la pared y ver la pared y no ves nada. Y cuando hemos utilizado esas tecnologías, luego podemos hablar de ellas, se ven. Me parece muy interesante hacer un poco de zoom sobre la Cueva del Arco, que como bien se ha comentado, se está convirtiendo en un referente de nuestra región. En Murcia es claramente, ya lo comentábamos, un territorio neandertal, escrito en mayúsculas. Eso es algo que hasta hace poco no se decía. Y ahora, gracias a las investigaciones, al esfuerzo que se está poniendo sobre estos periodos, pues estamos sacando a la luz muchísimos datos que están haciendo brillar a la región, fuera y dentro de nuestra península. La Cueva del Arco, precisamente, es una pequeña cápsula del tiempo. Tú cruzas ese arco natural que a todos nos deja asombrados y yo creo que tienes un pequeño viaje hacia nuestros orígenes más remotos. Ese viaje es un viaje largo, porque empieza hace 6.000 años en el Neolítico y llega hasta los 45.000 con esos niveles neandertales. Es un yacimiento de referencia, porque, como hemos dicho, reúne arte paleolítico pintado en la pared y secuencia arqueológica en los sedimentos. Eso es algo que es muy difícil de conseguir y es muy difícil de lograr sacar a la luz. Son muy pocos los yacimientos que tienen. Por lo cual, estoy muy contento de poder acercaros a esa mirilla, que yo digo que es el arco, aunque sea muy grande, pero es una pequeña mirilla, que ayuda precisamente a quitarnos ese velo en los periodos más antiguos y que normalmente no se tienen tan claros los objetivos. La Cueva de la Serreta fue excavada por mí, por un grupo de varios pintos de chavales y chavalas, estudiantes de historia y de aficionados, de buenos aficionados, de los años 92 a 96. Pero la historia de la Cueva de la Serreta se remonta mucho más atrás. Fue en el año 72 cuando en la zona de los Almadenes se descubren las primeras pinturas rupestres de la zona por un grupo de espeleología, el grupo Mickey Mouse de la Diputación Provincial. En el año 75 se publican las primeras fotografías de sus pinturas y las primeras fotografías de sus materiales arqueológicos de superficie. Se dan hace 25 años de nuevo los espeleólogos, los protagonistas del descubrimiento de las cuevas con arte paleótico de Fiesa, de Arco 1, Arco 2, Jorge y las Cabras, concretamente el grupo de espeleología de los Almadenes, y ahora es el grupo GK y con el grupo CER de Cartagena los que retoman la labor imprescindible de permitirnos a los arqueólogos meternos en todos estos sitios y ayudarnos en nuestras investigaciones. Sin ellos, como ha dicho mi compañero Joaquín Lomba y como ha dicho Ignacio, sería una labor imposible porque solamente gente como ellos nos animan y nos dan seguridad para meternos en los sitios en los que somos capaces de meternos, algunos más y otros menos, que algunos ya tenemos cierta edad. El caso es que la Cueva de la Serreta ofreció en su día un arte rupestre muy raro, dentro del arte esquemático tiene un aspecto seminaturalista que lo hizo en su día discutir entre los especialistas sobre si se trataba de un levantino mal hecho o de un esquemático muy bien hecho, es esquemático, así lo ha demostrado también la cronología de los materiales arqueológicos encontrados allí del neolítico medio y del neolítico final, y también nos encontramos allí una cosa que aquí está muy poco presente, pero que esperemos que en Ciesa esté más presente y que es algo que no es prehistórico, pero que es algo inédito, no en Murcia, sino en toda España. Se trata de una construcción romana dentro de la cueva. Lo que estamos intentando desde los últimos años es que las exposiciones no solamente divulguen en Murcia el patrimonio del arte de toda la región, sino que puedan ser itinerantes. O sea, que lo hacemos de manera que puedan pasar por los diversos pueblos y ciudades de la región para que llegue al máximo de público. De hecho, Coa Victoria, después de Murcia, pasó por aquí, ha estado en Mazarrón, ha estado en Mula, o sea, que ha estado itinerando por toda la región, divulgando el rico patrimonio de la región de Murcia y, en este caso, de la comarca de Cartagena. Ahora estamos, no voy a entrar en el contenido, pero se plantea desde la Universidad de Murcia, a la que agradecemos su colaboración, puesto que toda la cuestión técnica ha estado dirigida por el equipo del profesor Lomba y el profesor Martín Lerma, junto con el apoyo que también agradecemos del Ayuntamiento de Cieza, hablarán sus concejales, y el coordinador de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, Joaquín Salmerón, que ha estado también comisariando y participando en el proyecto. Pues con todo este equipo, lanzamos, abordamos el tema de una exposición divulgativa, pero de alta divulgación científica, sobre la zona de los Almadenes, después de un trabajo científico de fotogrametría y tal. Gracias por ver el video.